Es el día el papa La verdad de lo que hice fue a propósito Trayé en quedarme con mi amiga solo Ninguno de los dos planeó lo que pasó Te rescataste y ahora alguien perdió Hoy otra vez flashe, otra vez pire Me levanté con otra mina en el hotel Hoy otra vez flashe, otra vez pire Eso es fumo y rola, me llevo y me equivoqué Hoy otra vez flashe, otra vez pire Me levanté con otra mina en el hotel Hoy otra vez flashe, otra vez pire Entre fuma y rola, me llevo y me equivoqué No sé qué pasó, entre roces, roces nos pusimos peor Perdona mi amor, pero me tocó y salió el ojo Pero no se juega conmigo, de lejos me llamaba grito Quiero echar al olvido, de nada quiero seguir contigo Lo subimos al auto y lo puse en contacto Y ya empezó el acto, hasta fuera del telón se siente el impacto Sé que tenés ganas de dejarme, tu vida, tus soluciones, desarme Pero no querías abandonarme, soy el malo y yo así quisiste amarme Hoy otra vez flashe, otra vez pire Me levanté con otra mina en el hotel Hoy otra vez flashe, otra vez pire Entre fumo y rola, me llevo y me equivoqué Hoy otra vez confié, otra vez pensé Que yo era la única mujer Hoy otra vez confié, otra vez pensé Que esa vez estabas haciendo las cosas bien Ya no me vale nada, ya no me sirve nada Si yo estuve para vos cuando quería que la otra te apoyara Ahora no me digas nada, porque ahora no quiero nada Soy la mejor y preferiste a otra Uy, fin de la jugada No te hagas el porro y la piste que me quería Porque aunque me hice la boluda, sé que con alguna salía Si no dije nada, siento que yo te amaba Pero me mentía y no soy tan gila De hacerme la otra y seguir enganchada Una tarada, pensaba que un día cambiaría Pero te agarraste otra mina en la primera Que te vi en la mirada Na, 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 na Hoy voy a estar en la mía La, 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 la No escucho más mentiras Na, 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 na Hoy voy a estar en la mía Me vuelvo a decir de la party Hasta que se haga de día Uy, otra vez flashe Uy, otra vez pire Me levanté con otra mina en el hotel Uy, otra vez flashe Otra vez pire Entre fumo y rola me llevo y me equivoqué Uy, otra vez confié Otra vez pensé Que yo era la única mujer Uy, otra vez confié Otra vez pensé Que esa vez estabas haciendo las cosas bien Tequila Es el día del papá ¡Gracias!